Deja incluso activarme los hacks, ¿vale? Primero que nada, Konami, mírame, mírame, Konami, mírame. No me robes, ¿ah? No nos robes, hermano. Vamos a... ¿Los sentimos, no? Primero, tres, dos, uno. Vamos. ¿Te imaginas, hermano? ¿Te imaginas, hermano? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, muchachos? Tenemos por acá a... Coman. Coman, muchachos. Para que coman, ¿sabes? Tipo, Konami que come, ¿sabes? Gerson, ¿estás ahí, hermano? Te estás agarrando aquí los huevos seguro, güey. Vamos. Dos, uno, ya fue. F en el chat. F, muchachos. F, 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 F. ¿Quién es? Ah. No nos sorprende, Konami, güey. ¿Messi? Leo Angolski, muchachos. Cuidado, eh, chicos. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. No sé si era así, tres. Y una. Vamos. Va, eh. Oh, no. Destacado. No, hermano. Cambia, cambia de color, güey. Cambia de color. No, no es. No es, no es, muchachos. Ya llevamos mil novecientas, hermano. Ay, 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 muchachos, eh. Truco por acá. Verán, el mío es este. De cien. Vamos. Vamos, Gerson. Reza el de arriba, hermano. El de arriba. Uno. Vamos. De cien, de cien de chill. Ay, muchachos. Dos mil monedas. O más, un poco más. Pero va. Vamos. Los sentimos, ¿no? Vamos. Vamos, Konami. A esa historia. No, 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 chicos. No, eh. No, eh. No, eh. No, eh, muchachos. Ni siquiera se cambia el color. Nada. No hay rayitos. Nada. Va, va, va. Bota. Bota. Te voy a botar a la basura, güey. Gerson. Vamos. Tres. Dos. Uno. Cancelamos dos veces. Gerson. Va. Vamos. Vamos. Vamos, ya. Vamos, 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 vamos. Quienes, 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 quienes? Quienes, quienes, quienes? Sí, güey. Neymar. Ay, ay, ay Neymar, Neymar, Neymar Neymar, Neymar Neymar, muchachos, eh Neymar Te lo dije, ¿no? Ese, ese Ah, profeta increíble No me lo puedo creer Gerson A ver, yo lo celebraría, hermano Pero sé que estaba buscando a Luis Suárez, hermano Borra ese cojo Para que vean Deja incluso activarme los hacks, ¿vale? Me activo los hacks por acá Ok, activo Esto Ahí está Activamos hacks por acá Eh Activamos Este por acá Activamos el hacks, ahí está, chicos Ahí está el hacks por acá Vamos Ahí estábamos Conami Detector hacks, chicos Tranquilos, tranquilos Lo volvió a detectar el hacks, chicos Otra vez lo detectó Creo que lo tendré que desactivar un poco, eh A ver, ahí A ver, creo que ya, eh Estamos dentro, muchachos Lo activamos Ahí está Ahí está, está activado, chicos Vamos 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 Todos arriba, chicos Digan Suárez, weón Tiro de 100 Tengo fe Vamos No 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 Helson Helson Los hacks Los hacks Helson Pará Messi No 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 es no es suárez hermano no es suárez hermano pero amigo los cracks muchachos los hacks los hacks bueno los hacks para 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 los hacks bueno los hacks bueno no me lo puedo llegar a creer no chat amigo más perfecto esa huella no pudo ser bueno los hacks bueno los activados tranquilo 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 ya está ya está ahí está a la vera que cagada hueón acaba de mandar lima fácil y me anima será primero ni más a a la celebración nada 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 aplausos aplausos nada bueno aplausos nada tremendo fuera 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 bien a ver messi ahí en cara a messi ahora sí en cara a messi en cara a messi no que tapadón hermano busito no amigo ahora sí messi demuéstralo demuéstralo dios mío macho qué golazo lo que buscábamos y mira mío una locura hueón vamos a ver más suárez a ver pase esto suárez 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 amigo qué golazo a la celebración no te va a mentir no soy culé pero verla amigo me causa me causa algo me causa lo que da suárez mira lo que acaba de hacer